El Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, INTA, es el organismo público de investigación adscrito a la Secretaría de Estado de Defensa. Entre sus funciones están las de realizar todo tipo de reconocimientos para la comprobación y certificación de materiales. El INTA permite llevar a cabo la totalidad de estudios que la industria nacional demanda y también provee de servicios de ensayo a otros países. El conjunto de estos ensayos lo que pone de manifiesto es la apuesta del INTA por contar con instalaciones de ensayo que están en el estado del arte actual y que permite a nuestra industria nacional, pero también a otros clientes extranjeros, el poder llevar a cabo ensayos en grandes proyectos como pueden ser desarrollo de satélites o de cargas útiles o grandes plataformas. En la actualidad, el INTA está poniendo a prueba el satélite de observación Deimos 2, diseñado e integrado en el centro de satélites de la empresa española ELECNOR Deimos. En estas instalaciones estamos realizando los ensayos de compatibilidad electromagnética. La compatibilidad electromagnética es una disciplina que trata de asegurar que los equipos o dispositivos sean electromagnéticamente hablando compatibles, es decir, que no generen interferencias que puedan perturbar a los dispositivos que se encuentran a su alrededor y que las interferencias que pueden generar esos dispositivos no le afecten y que todo el funcionamiento de todo el sistema sea correcto. El Deimos 2, de 300 kilos de peso, es un nuevo satélite de observación de la Tierra que va a permitir adquirir imágenes con una resolución hasta 400 veces mayor que la de su antecesor, el Deimos 1. La aplicación de Deimos 2 puede ser de ámbito internacional, digamos que está orbitando alrededor de la Tierra, a 620 kilómetros de altura y tiene 15 órbitas por día, por lo que podrá tomar imágenes de cualquier punto de la Tierra. Podría valer para España, para un cliente en España, un cliente en Estados Unidos, en América, en Asia, donde realmente se necesite el servicio de Deimos 2. El satélite Deimos 2 será lanzado al espacio en 2014, una vez verificadas sus funciones en las condiciones ambientales a las que estará sometido en su fase de lanzamiento y en órbita.